La convivencia en Michoacán, en México, se está haciendo insostenible por culpa de la violencia. Hay vecinos que están huyendo incluso de sus casas ante los tiroteos diarios entre grupos del crimen organizado. Bueno, pues ahí también se incluyen matanzas, secuestros, Agustín Olays. ¿Tienes lo último de esta grave situación? Así es, Antonio. Además de toda esta violencia que ya mencionas, hay bloqueo de carreteras y caminos por parte de los denominados autodefensas. A sangre y fuego, grupos criminales se enfrentan en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Se quedó la puerta, la fortuna, la barba. Llevan casi tres días de intensas balaceras sin tregua. También de quema de camiones y destrucción de caminos para impedir la llegada de suministros. Comenzó el domingo con la desaparición de Ángel Gutiérrez Aguilar, uno de los fundadores en 2013 de las autodefensas, lo habrían secuestrado junto a su familia, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Hemos estado preguntando en fiscalía, tengo entendido que aún no hay denuncia al respecto, la presencia del ejército mexicano. Las autoridades desplazaron a cientos de soldados y policías para darle un respiro a los habitantes asediados por los criminales. Decirles en ese sentido que las fuerzas de seguridad coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional, con Guardia Nacional, estamos realizando esquemas de operación que busquen que en las próximas horas, en los próximos días, se tenga nuevamente el libre tránsito. Respuesta que para ellos no es suficiente, sobre todo en el municipio de Aguililla, donde la violencia llegó semanas antes. Los pobladores exigen al ejército que actúe contra los grupos del crimen organizado que los tiene sitiados. Por eso en Morelia están desesperados, se organizan para recolectar víveres, saben que sus familias en la zona afectada los necesita más que nunca. Las carreteras aún siguen bloqueadas, entonces primero queremos tener seguro los víveres y después ver si los podemos trasladar. Pero llevarlos debido a la violencia aún parece una misión imposible. Esta madrugada también se registró un nuevo ataque del cártel Jalisco Nueva Generación a Tepalcatepec. Dicen que llegaron alrededor de 20 camionetas repletas de sicarios que fueron repelidas por policías municipales y autodefensas. Antonio, en este momento aún no conocemos el saldo. Seguimos pendientes. Gracias, Agustín. A eso también hay que añadir que en la cabecera municipal de Buenavista supera las 36 horas de enfrentamientos con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación y de momento no hay tregua.